bueno compañeros y continúan la aventura decidimos con mi amigo tocayo aquí acercarnos otro poquito más para poder llevarles a ustedes esta primicia de que vean de veras de veras a dos metros estamos del río de lava ahí en eso de ahí ahí lo pueden ver ustedes aquí hay que estar atentos porque las rocas salen pues no volando pero si 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 ruedan bueno nos quema pero si se siente bastante caliente el aire pero pues les decía decidimos pues acercarnos otro poquito más para que ustedes puedan apreciar el los ríos de lava pues y para aquellas personas que no puedan venir por x o y razón pero pues por lo menos aquí en vídeo ustedes lo pueden apreciar me voy a dejar de mover un momento para que vean ustedes pues la velocidad con la que la lava se mueve en ese caudal que está ahí porque pues es un caudal, es un canal más bien, caudal de lava pero si se mueve bien lento pero vean otra cosa que les quiero mostrar y ahorita que pues tenemos la luna que nos está alumbrando vamos a aprovechar justo aquí arriba de nosotros está el cráter y pues hay momentos en los que pues sí se ve que está hecha sus pequeñas erupciones ahí arriba ahí vean ahí está esa parte de ahí ese es el cráter nosotros estamos pues abajo del cráter porque queríamos apreciar pues los nuevamente los ríos de lava yo creo que ya quemé mucho esa palabra pero esos son son ríos de lava y pues aprecienlo disfrútenlo porque no creo yo pues que puedan verlo más cerca que esto por lo menos yo no he visto vídeos en ninguna parte pues de personas que se acerquen tanto o no sé tal vez yo no los he visto si han habido pero pues yo no los he visto pero no es lo mismo que verlo en persona que es lo que después estamos haciendo ahorita con mi amigo aquí con guicho y pues la verdad que ya me dio mucho calor siento bien caliente vi mi frente ay dios todos vinieron pero vean de ahí como es que surge la como es que sale la lava vos toca yo digo que esa parte de ahí se hace la fisura de ahí es donde porque de ahí es donde está saliendo se recuerdan la gran noticia que hubo en los noticieros de que el volcán pues para acá ya había hecho un nuevo cráter y que no sé qué y que no sé cuánto un nuevo cráter no una nueva fisura sí que es ese que está ahí y pues de ahí es de donde está saliendo esto algo que pues yo les he dicho a mis personas más agregadas pues verdad compañeros de montaña es algo que tal vez va a parecer una locura para ustedes pero para mí no que ese a mí me gusta si yo pudiera tener un súper poder sería el poder de que el fuego no me haga absolutamente nada y poder meterme adentro de un volcán y poder apreciar esa maravilla para mí eso sería lo máximo sería el éxito pero como no lo único que me queda pues es apreciarlo desde acá desde lo más cerca de veras que estamos de veras como a 23 metros y muchos y mucho a tres metros así mucho pero pues aquí estamos ya les había dicho pues ahí están los tres volcanes que se logran apreciar también desde casi cualquier punto de la ciudad aguacatenango y fuego y pues definitivamente de pacaya también especialmente para los amigos que viven en vía nueva lo tienen a unos escasos metros vengan a conocerlo si es que no han venido vengan a ver los ríos del agua del agua de lava vengan a conocerlo la verdad que es una maravilla esto no se van a arrepentir así que bueno ni modo aquí estamos sigan disfrutando de este paisaje de esta maravilla gracias a la vida que me ha dado tanto dice la canción y quién es la vida pues ustedes saben quién es la vida así que aquí los dejo tocó algunas palabras eso que viva la aventura otra vez casi casi tentando al al diablo pero pero hay condiciones que podríamos decir un poco controlada exacto estamos arriesgando más de lo debido así que bueno continuamos compañeros con la aventura la aventura de hoy domingo domingo cuando son las que horas son son las 2 49 de la mañana domingo 27 de diciembre del 2020 para terminar este año de una manera espectacular a pesar pues de todas las cosas que cada quien pues personalmente haya vivido con esto de la pandemia la verdad que si nos ha tocado difícil nos ha tocado duro pero pues aquí estamos gracias a la vida por darnos vida por darnos estos momentos que no se repiten y que pues solamente quedarán grabados en este vídeo que ustedes están viendo sólo son después van a hacer fotos y recuerdos diría la canción pero qué mejor manera de vivirlos aquí en vivo y a todo color y pues bueno los ríos de lava continúan para allá para abajo pero pues hasta ahí si ya no porque pues por lo visto hay como un acantilado o algo así donde pues con el drone pude pude observar que la lava sigue cayendo pues para para abajo pero bueno compañeros eso es todo por por hoy por lo menos en este vídeo y les estaré mostrando también otras tomas aéreas por ahí los compañeros y como siempre ya saben que viva la aventura y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.